Había ahí amenazas, secuestros, venta de cupos, competiciones que no se celebraban, pero daban los puntos, managers que sobornaban jueces, y era más sobre todo en la parte que no teníamos nosotros tanto control. O sea, tienes que saber moverte en esos ambientes y luego pues lo que sean estafas, robos y tal, pues de eso hemos tenido mucho, sobre todo con Argentina. O sea, son buenas piezas. Bienvenidos a un programa más de Desguazes Logroño, el podcast. Hoy tenemos a un superinvitado muy especial porque además, aparte de ser CEO de Urban Roster, es que es especialista en todo el tema de rap, freestyles y todo esto. Hoy tenemos a Asier Fernández con nosotros. ¿Qué tal Asier? Buenas tardes, buenos días, depende de la hora que nos vean. Muy buenos días. Quiero que me cuentes un poco, porque yo en el tema este del rap he estado investigando un poco sobre tu vida, sobre la FMS y todo esto, pero no es algo que esté muy metida. Pero antes de hablar de todo esto, quiero que me cuentes un poquito quién eres, de dónde vienes y por qué has estudiado en Segovia. La misma universidad que yo, publicidad y relaciones públicas. Cuenta un poquito, o sea, quién eres. Pues nada, soy Asier Fernández, un chico de Logroño, amante del rap desde los 12 años. O sea, me metí un poco en este mundo. Mi primo tenía el Bar La Iguana y el Bossa Nova. Era un poco el DJ de allí y ponían un poco metal, música siniestra, punk y rap. Y he empezado a darme cintas y enseguida me enganché un poco por el rap. Y a través de él empecé a tener acceso a discos de Butanclan, de CPV, etc. Y ya desde los 12 añitos empecé a meterme un poco en el mundo del rap. A mí, o sea, lo que es el freestyle es una disciplina dentro del rap, que es hacer rap improvisado. Era algo que veía un poco lejano. O sea, yo empecé más a hacer mis pinitos escribiendo. Y ya en Segovia, cuando fui a estudiar la carrera, bueno, primero estuve estudiando Derecho aquí en la Universidad de La Rioja. Probé dos años. Al final Derecho Romano pudo conmigo. Lo intenté como tres veces y dije, bueno, para mí que esto no es para mí. Tenía una visión más idealizada de lo que es el Derecho y se me daba bien un poco escuchar, comprender, pero no estudiar. Y eso eran más horas brutas de estudiar. Y bueno, me iba a dedicar a ser comercial de vender prótesis de rodillas y tal. Mi padre es informador técnico-sanitario, mi hermano también, un poco visitador médico. Y de ahí hice una entrevista en Pamplona. Me habían seleccionado, pero bueno, hablando con una amiga mía que estudiaba publicidad y relaciones públicas en Segovia, me dijo, pues yo estudio esto y tal. Es fácil de sacar, ¿no? Sí. Me dijo, creo que es tal. Y bueno, pues hablé con mis padres y rechacé esa entrevista, bueno, ese trabajo y decidí irme a Segovia a probar un poco, pedir una última oportunidad para estudiar publicidad y relaciones públicas. Y la verdad que sí que me enganché, bueno, aparte de, fue la mejor época de mi vida, yo creo, el estar en Segovia estudiando, me enganché mucho a lo que es la publicidad. De hecho, ya en tercero o cuarto de carrera, mientras estudiaba publicidad, me hice un curso de diseño gráfico de 640 horas, de esas que había con el INEM, para aprender, porque nos enseñaban un poco una imagen corporativa, pero tampoco te enseñaban las herramientas. Y después de estudiar en Segovia, me fui a hacer un máster de diseño gráfico de la comunicación digital, como un MBA de diseño, en Madrid, que duraba un par de años. Y ahí conocí un poco a mi socio, cofundador de Urban Roosters, y nuestra intención era trabajar en alguna agencia grande. Y bueno, como no teníamos muchos trabajos juntos, empezamos a hacer truchos, ¿no? Como se conoce un poco en la industria, que son como campañas ficticias, y una de ellas era Urban Roosters, Red Bull Urban Roosters, de hecho. Y con eso conseguimos entrar en Publicis Madrid. Estuvimos trabajando un par de años en Publicis Madrid. Y bueno, nosotros siempre que entraba un briefing, intentábamos meter la idea de hacer batallas de freestyle online, ¿no? Que tampoco nos gustaba. Y ya nuestro jefe, Alexander Ocada, la tercera vez que le presentamos eso, nos dijo, mira, chavales, como me volvéis a presentar esto, os he hecho a la calle, ¿sabes? O sea, dejar de presentarme Valentine's, venga, para tener una calle online y tal. Y nosotros que, bueno, soy un poco cabezón y, bueno, mi socio también, pues decidimos empezar a... Hicimos un equipo de trabajo entre currantes de la agencia que curraban con nosotros y amigos. Y empezamos un poco a desarrollar un prototipo que te permitía hacer batallas online, que era un poco como un Skype con música y público, ¿no? Eso lo sacamos, lo empezamos a hacer los fines de semana y tal. Y como a nosotros se nos daba bien un poco lo que es vender ideas, ahí empezamos a tontear un poco con el mundo emprendedor, presentándonos a certámenes. Y tuvimos la suerte de ganar un concurso del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2014, entre más de 950 proyectos. Y, bueno, el premio era ir a representar a España en el Campeonato Mundial de Emprendedores. Fuimos a Copenhague ese mismo año. También esto generó un poco de ruido y hubo un inversor riojano que nos vio en el periódico y había hecho un éxito con una de sus empresas, pues nos metió un poco de dinero para ese prototipo, llevarlo a algo que fuera profesional. Y, bueno, ahí en Copenhague nos estalló un poquito la cabeza, ¿no? Porque nosotros veníamos de hacer ideas con fecha de caducidad. O sea, cuando estás trabajando en la publicidad, pues al final piensas en algo creativo, pero que va a durar tres meses, seis meses. Y, en fin, sí, también. Y entonces, pues ahí conocimos a mucha gente que había convertido sus ideas en proyectos de vida. Yo siempre lo cuento un chico que me llamó muchísimo la atención, que era un turco, que su madre leía los pozos del café. Y el tío había escalado eso, había creado una aplicación, la gente le podía mandar fotos de sus pozos del café, y entonces hacía predicciones. Y en aquel momento tenía 20 videntes trabajando y facturaba 80.000 euros al mes. ¿Sabes? De esa idea, ¿no? Y así varios, ¿no? O sea, entonces ahí pues dijimos, oye, ¿y por qué nosotros nuestra idea no la podemos llevar más allá, no? Y ahí es un poco donde cambió nuestro chip. Después de este Campeonato Mundial de Emprendedores, nos habíamos presentado a Startup Chile, que es la mayor incubadora de empresas del mundo. Y, bueno, ahí dejamos nuestro trabajo, nos fuimos a Chile y empezamos a estudiar un poco qué habían hecho los esports, qué había hecho el surf, qué había hecho el skate, para llevar sus disciplinas a otro nivel. Y empezamos un poco pues a tratar, aprovechando que estábamos ahí en Latinoamérica, a generar toda esa infraestructura. Creamos la FRF, que sería como la FIFA del freestyle. Organizamos un poco todas las competiciones que había en aquel momento, pues que era todo muy underground. Y pues nosotros, en base un poco al prestigio que tenían esas competiciones, les dábamos unos puntos y así generamos los primeros rankings nacionales, porque a ese momento pues era, a mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro, pero no había una objetividad en saber quién era el mejor. Entonces, de esa manera, pues como digo, organizamos un poco el circuito. Esto más o menos fue en 2015, hasta que en 2017, después de estar en Startup Chile, nos seleccionaron en Lanzadera, que es la aceleradora de Juan Roits, y allí pues nos dieron un préstamo y lanzamos lo que es la primera liga profesional, porque ya teníamos un poco todo organizado, entonces decíamos, oye, había una gran fuga de talento, porque al final la gente iba igual a Red Bull, era campeón del mundo y no volvía a participar, porque como no te pagaban un sueldo ni nada, y lo hacías como para generar, que te conociera la gente y vender más discos, o sea, no era un fin en sí mismo. Entonces, por la gente dejaba de competir. Entonces dijimos, oye, pues generemos una liga profesional en la cual tengan un contrato de trabajo y que esto deje de ser un hobby, que lo haces cuando tienes tiempo, para convertirse en una profesión. Esto lo lanzamos con el dinero que nos prestó lanzadera en 2017 en España, tuvo muy buena acogida y bueno, pues ahora tenemos siete ligas hispanohablantes, una de ellas es Caribe, que es la primera liga plurinacional que la lanzamos el año pasado, que está, hay diez, está República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, ¿no? Es la primera liga que tiene como diez nacionalidades y también este año lanzamos Brasil, que es la primera liga en otro idioma. De ahora, pues eso, tenemos ocho ligas en el mundo y de nuestro hobby, que era un poco el rap, pues hemos generado una industria alrededor de lo que son las batallas de rap. Claro, todo el tema contratos, viajes, todo eso lo pagáis vosotros. Sí. ¿Y eso cómo os sale, o sea, económicamente factible? Pues al final... O sea, no tendréis muchos patrocinadores o como así. Sí, o sea, tenemos un poco los revenues streams que puede tener una IP deportiva, ¿no? O sea, al final, pues sacamos dinero del ticketing, de la venta de patrocinios, venta de derechos de televisión y luego, pues sí que tenemos también una parte de representación de artistas, pues licencia de nuestra marca. Ya te digo que es un poco como un equipo de fútbol, pero nosotros como dominando todo el ecosistema, porque al final somos como la FIFA y la liga, digámoslo así. Aparte de estar en streaming, en plataformas, también estáis en presencial, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas es el máximo de personas que habéis tenido en un estadio? 12.000. O sea, mucha gente. Sí. Y yo quería preguntarte, claro, a mí el tema rap, o sea, batalla de gallos, todo esto, me recuerda mucho como al mundo del boxeo, por así decirlo. ¿Hay mucho soborno? Porque en el boxeo es verdad que... Es que me intriga saberlo. A ver, son otras cifras. O sea, evidentemente... Mira, de hecho, nosotros hemos tenido mucho problema porque al generar un poco el circuito y tener esa aspiracional de la liga profesional, o sea, teníamos a los 10 mejores de cada país, pero luego cada año ascenden dos, ¿no? De un poco de las competiciones de abajo, ¿no? Entonces sí que hemos tenido mucho problema porque ya el año pasado me parece que teníamos 325 competiciones adscritas, organizaciones, que a su vez, pues igual hacen 10, 12 eventos al año y era muy difícil para nosotros pues cuidar de que el proceso fuera limpio, ¿eh? Había ahí amenazas, había amenazas, secuestros, gente que... Es Panamérica, además... Claro. Es que no es España. O sea, claro. Sí, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Venta de cupos, competiciones que no se celebraban, pero daban los puntos, managers que sobornaban jueces y era más sobre todo en la parte que no teníamos nosotros tanto control, que evidentemente en donde estamos encima los asentamientos que hacemos nosotros sí que cuidamos mucho de eso. Tenemos un comité de jurados que van analizando un poco por las votaciones de los mismos, ¿no? Y si vemos algo raro o alguna tendencia de voto, pues sustituimos un poco a ese juez. Pero sí que es verdad que evidentemente el mundo del boxeo es una industria que mueve miles de millones, ¿no? Y es más susceptible de que pase esto. Pero en la parte de abajo simplemente por conseguir o meter a un representado tuyo o alguien de tu crew que pueda ser profesional y sacar aunque sea un 20%, ya había mucho mamoneo y mucha corrupción, digamos, en el proceso. Es que claro, o sea, hay un montón de gente conocida que va a tus... O sea, se han hecho conocidas por tu liga. Perdón, es que hay un montón de moscas, no sé por qué. Eso. Se han hecho muy conocidos por tu liga. De hecho, actualmente es la única liga que hay de freestyle. Sí, profesional, sí. O sea, y cuando digo profesional es que cobren un... O sea, que tengan un contrato de trabajo. Para nosotros nuestro modelo es parecido al de la UFC y sí que a través de nuestra plataforma, que también era algo que nosotros estábamos, digámoslo así, concentrados en crear una plataforma o generar una industria alrededor de freestyle, pues hemos tenido fuga de talento en el sentido de, bueno, por nuestra liga ha sido campeón trueno, por ejemplo, que ahora está bastante pegado con el mundo de la música. Duki también estuvo haciendo competiciones de freestyle. ¿Mundo? Sí, sí, de hecho tiene un freestyle con nosotros cuando fuimos a Latinoamérica en 2015, le grabamos y él competía, le gusta. Wos ha sido campeón de nuestra liga. Jace, sí que hemos tenido bastantes artistas ahora del mundo de la música que han triunfado y sobre todo son parte de lo que son es gracias a nosotros y hemos sido parte de su carrera, pero sí que ahora lo que estamos poniendo el foco es en decir, oye, pues sacarle quizás un sello de música que nosotros podamos acompañarles durante toda su vida porque claro, cuando Trueno empezaba a despuntar venía Sony, le ponía tres millones de euros una discográfica que quieres montar ahora más o menos. ¿Y eso a proyectos a cuántos años? A ver, lo quiero lanzar yo creo que en medio año estamos un poco ya bastante maduro, estuvimos hablando además con algunas mayor y tal, no terminó nada de fructificar y queremos lanzarlo nosotros y luego pues ver si llegamos a algún tipo de sinergia, pero yo creo que en medio año lo tendremos porque también hemos empezado un nuevo proyecto que son como batallas de canciones, no sé si habéis visto que es un poco en vez de competiciones de freestyle pues son cantautores hicimos la primera competición el año pasado aquí en España tuvimos 3.300 cantautores apuntados hicimos 16 regionales por España y bueno hay por ejemplo Reality no sé si se suena que es un artista urbano que estaba ¿Qué tipo de música urbana? Urbana sobre todo pero bueno no estaba no estaba cerrado hemos tenido gente que hace flamenco con la guitarra etcétera al final es como un OT pero en las plazas o sea vienen los chavales o sea tuvimos de esos 3.000 seleccionamos unos 300 y pico para lo que son las fases finales y luego pues hubo 16 ganadores la campeona del año pasado fue Julia Cry que es una chica de Murcia que canta muy bien y luego por ejemplo pues Diego Te no sé si habéis visto que se ha viralizado hace como unos días pues también nosotros hace un año que compitió en esa competición y entonces es un poco un formato en el cual por los chicos tienen que tener al menos 4 o 5 canciones y vale 3 suyas propias imagino si suyas propias y entonces pues cada ronda participan 3 y se coge la canción del jurado que más gusta y van llegando hasta la final entonces bueno si hay una réplica es un formato diferente porque por ejemplo en nuestras competiciones si hay una réplica es como un tiempo extra en este caso si hay 3 jurados y cada uno vota 1 pasan los 3 o sea es un es un formato dinámico o sea puedes llegar a tener una final en vez de 1 contra 1 de hasta 3 y bueno es un formato bastante interesante y que está destinado sobre todo a la música urbana también lanzamos un formato similar en Argentina que se llama La Voz del Barrio que es lo mismo pero en favelas o sea hemos ido a las villas más relevantes como Villa 31 Villa La Cariño que son un plan barrios difíciles de entrar y lo lanzamos con Elegante y bueno también ha tenido como muy buena muy buena acogida y es algo que queremos seguir haciendo y que estamos viendo ahora de hacer en El Salvador en República Dominicana y todo eso pues desemboca en tener un sello y decir oye pues coger alguno de estos chicos y pues grabarles un videoclip grabarles sus temas ¿no? y en la parte musical también tenemos un proyecto muy interesante que se llama Urban Writers que queremos hacer en las cárceles o sea coger a un productor poner una instrumental y que la gente de la cárcel o de los reformatorios que puedan escribir y grabarles un disco ¿qué equipo tienes tan grande para poder hacer todo esto? bueno ahora mismo somos me parece que 65 personas en el día a día y luego pues con los eventos damos trabajo a unas 500 personas o así hombre es que tú lo que estás contando o sea tienes un equipo muy grande detrás bastante complicado sí a ver nos faltan manos o sea realmente porque al final es mucha operatividad este año por ejemplo o lo que es por temporada ya solo de FMS hacemos unos 60 eventos que te quita un montón de curro ¿tú vives en Latinoamérica o vives aquí? vivo aquí he estado bueno he vivido en varios sitios viajo mucho a Latinoamérica pero vivo aquí ahora me volví para aquí en 2018 y bueno con los nenes y todo que ahora soy padre y están aquí mis padres los padres de mi mujer y tal para mí Logro es una ciudad muy cómoda pero sí que es verdad que viajo viajo mucho por ejemplo esta semana he estado en Barcelona en Madrid y hoy me voy a Barcelona otra vez o sea ¿la FMS no se ha hecho en España? sí sí tenemos la liga en España en Argentina en Chile en Perú en Colombia tenemos la liga del Caribe que se celebra en pues eso en República Dominicana hemos estado en Nicaragua hemos estado en Costa Rica en El Salvador y no sé México que es uno de los mercados más potentes y ahora hemos lanzado lo que es Brasil que es en portugués y estamos viendo pues de generar ese circuito porque nosotros tenemos lo que es la liga de FMS y luego los mejores van como una especie de Champions o sea los dos mejores de cada liga hacemos como una internacional y ahora pues con Brasil queremos hacer lo mismo que esté Angola que esté Portugal pues en todos los sitios que se habla portugués es generar su propio circuito y que los mejores de Brasil que ya es un casi continente en sí mismo por dimensiones etcétera pues que que se genere un poco su circuito internacional este año vamos a desembarcar en Estados Unidos va a ser la octava liga en hispanohablante y la idea es digamos hasta ahí ya llegaríamos a nuestro tope de lo que es en español y luego nos gustaría dar el salto al inglés pero bueno vamos a aprender un poco de la experiencia de desembarcar en español ¿en qué país crees que hay más nivel? o sea pues a ver aquí en España me parece a mí que estamos bueno tenemos a uno de los mejores del mundo que es Chuty Gacir también es un chaval bastante potente que es ingeniero y el tío es un coco o sea es una locura y a ver va cambiando ahora mismo estamos en un cambio generacional Argentina tuvo un boom muy grande con muchos muy buenos artistas como Papo Trueno Wos ha tenido gente muy interesante y ahora mismo por ejemplo en Chile está el menor o sea también hay bastante o sea que sería un poco como el Messi del futuro digámoslo así o sea no sabes realmente dónde va a salir el futuro Messi ¿no? de la disciplina ahora mismo como te digo pues el menor es un chaval que vivía en la calle ¿sabes? que huérfano que vivía de rapear en los metros en los autobuses y bueno realmente tío es un es un máquina o sea tiene ahora 18 años lleva dedicándose a esto desde los 12 o así y es es un fuera de serie o sea realmente creo que puede ser tiene el potencial de un trueno ¿sabes? en esas características Trueno también por lo mismo rapea desde los 4 o 5 años pues su padre también era rapper y desde los 12 estaba en competiciones de freestyle ¿no? o sea que al final o sea lo ve súper joven pero claro llevaba en el circuito como 6 o 7 años claro esto los chicos o sea no se lo toman como un hobby no o sea esto es un trabajo serio soto rollo claro ¿y mujeres? ¿mujeres? o sea cada vez hay más evidentemente se faltaban referentes o sea lo que se necesitan es referentes ahora mismo está Maritea por ejemplo en Colombia que es una de las mejores del mundo estuvo Sara Socas aquí en España un poco como referente sí y al final por lo que se necesitan es caras o sea que que animen a seguir esos pasos ¿no? en Argentina por ejemplo ahora hay una camada yo ya tengo identificadas como 15, 16 freestyles en el circuito que tienen buena proyección y evidentemente tener referentes siendo de las mejores del mundo o sea Maritea por ejemplo ha sido semifinalista en esta final internacional y es muy buena entonces eso hace que más chicas se animen o sea sí que es verdad que veníamos de un mundo predominantemente de hombres o sea nuestro target de hecho en los primeros años era 95, 5 y ya estamos en un 15, 85 más o menos hemos subido un 10% de consumo y de público femenino en estos años se me ha ido completamente lo que te iba a preguntar además pero vamos a empezar con nuestra sección y ahora que me acuerdo de la pregunta te la vuelvo a soltar un poco por ejemplo lo que me preguntabas antes o sea para que os hagáis una idea de cómo evolucionar el circuito pues estos chicos yo me acuerdo cuando empezamos que igual de pagarles 300, 400 dólares en 2017 ya era como wow me están pagando por competir ahora quizás los mejores del mundo pueden ganar hasta medio millón al año entre patrocinios nuestras competiciones etcétera claro o sea cuántos patrocinadores tenéis en la o sea a ver todo esto imagino que valdrá muchísimo dinero o sea aunque tú tengas dinero no sé ni no quiero saber pero son competiciones muy grandes creo que estamos hablando ya a nivel de una liga de fútbol es que me estás dejando flipando te lo digo en serio o sea bueno más o menos facturamos unos el año pasado me parece que 5 millones y medio de euros y la división pues sí que ahora mismo nuestra línea de negocio principal es los patrocinios o sea es de donde más sacamos y es la más escalable en el corto plazo o sea nosotros tenemos un modelo de patrocinio tradicional de tener visibilidad como tienen otros deportes en el propio recinto en las pantallas etcétera pero luego también tenemos mucho producto digital hay el mvp de la jornada el mejor minuto y es presented by JD o presented by KFC entonces también teníamos las barras rebozadas de KFC o con AXE hicimos el minuto más fresco de hecho con AXE sacaron hasta una fragancia en Argentina ahora la tienen la de Bizarrap pero tuvieron la de AXE Freestyle en Argentina Chile Perú en todo lo que es Conosur y bueno pues sí la línea más importante para nosotros ahora es el patrocinio también hemos tenido venta de derechos en exclusiva estuvimos con Televisión Española que nos pagaba para que en España se viera a través de sus canales pero sí que estamos en una estrategia ahora más aperturista digámoslo así con el tema de la ventana porque un poco el mercado ha cambiado cuanto más ventanas estés mejor y no queremos tampoco tener acuerdos de exclusividad que son evidentemente económicamente mucho más atractivos pero tú cuanto más ventanas estés más valor tienen tus paquetes de patrocinio porque más impactos tienes llegas más audiencia entonces estamos más virando el negocio a no tener acuerdos de exclusividad y tener acuerdos que nos hagan estar presentes en más sitios llegar a más público y dar más valor a lo que son nuestros paquetes de patrocinio ¿la audiencia en España hay mucha? hay bastante o sea no sabría que decirte más o menos a ver es algo recurrente que nosotros en cada liga nacional más o menos el 30% del consumo o de la audiencia son del país luego sí que tenemos un recurrente que México es el segundo mercado que más consume toda nuestra operatividad también por volumen pero bueno nuestros récord de espectadores desde hace unos años tuvimos 850.000 espectadores en directo en un stream y en el último evento que hemos hecho internacional en México estuvimos casi medio millón medio millón de espectadores en simultáneos espectadores simultáneos que luego me parece que en un mes tenía 4 millones de personas que lo habían visto vale para una persona como yo que sabe lo justo de rap una batalla de gallos y la FMS ¿es lo mismo? ¿diferencias? o sea a ver batalla de gallos es como se conoce tradicionalmente porque esto viene también de Red Bull porque la primera Red Bull internacional se hizo en una gallera que es como por ejemplo en Dominicana las batallas de gallos de gallos animales son legales y tienen unos recintos que son una especie de coliseos que se llaman galleras y ahí se empezó a llamar batalla de gallos conocida coloquialmente pero sí es lo mismo al final es una competición en la que se enfrentan dos chicos y es un duelo argumental en el que tengo que demostrar que soy mejor que tú por ejemplo lo que caracteriza algunos de nuestros rounds pues tienen el Easy Mode del Hard Mode que son palabras cada 5 segundos cada 10 segundos tienen que hablar sobre temáticas tienen que igual personajes contrapuestos pues hacer que son yo que sé Napoleón contra Hitler yo que sé y entonces ellos se tienen que meter en el papel improvisar sobre eso y tienen como varias pruebas en las cuales pues bueno demuestran que están improvisando y les das una serie de estímulos tenemos objetos sacamos un baúl de objetos y ellos sacan e improvisan sobre lo que tienen pero no deja de ser un duelo argumental en el cual tengo que demostrar que soy mejor que tú pero es lo mismo o sea eso es una competición de freestyle coloquialmente se llama muchas veces batalla de gallos ¿funciona por puntos? ¿o cómo funciona la liga? Sí, nosotros otro de las mejoras entre comillas que hicimos fue crear un sistema único de votación para los jueces porque tradicionalmente era como muy subjetivo entonces tratamos de objetivizar eso porque había muchas veces que igual alguien estaba valorando la performance y otro pues estaba valorando la musicalidad y al generar un sistema de puntuación lo que hicimos al menos es que los cinco jurados estuvieran votando lo mismo y con nuestro sistema votan digamos cada estrofa le dan una puntuación de 0 al 4 tenemos una aplicación digital ellos van metiendo los votos y luego pues bueno si tiene una diferencia mayor de 3 ya gana 1 si está dentro de menos de 3 se van a la prórroga y es un poco como lo hicimos ¿tú crees que los raperos se van a encantar? ¿o no tienen a qué? Sí, claro se hay de todos el trueno canta muy bien por eso y el Duque también se queda a la canta pero a ver en Tonant de hecho una de los potenciales digamos de viralidad que nosotros hemos tenido es precisamente que quizás pues una competición de eSports o una competición deportiva cuando tú ya sabes el resultado pierde un poco el dices ya pierde un poco la gracia ¿no? ya sé que ha ganado España 2-1 pues igual no te lo ves pero en nuestras competiciones al tener el tema musical o sea no todos pero hay gente que tiene una musicalidad de la leche ¿no? y que luego la gente escucha los minutos en Spotify como si fueran canciones entonces eso hace que nuestro contenido tenga perdure muchísimo más en el tiempo de hecho tenemos batallas de 2017-2018 que se siguen escuchando para apuntarse a la liga va a prescripciones buscar otros a los chavales pues eso generamos un poco un circuito con lo que te decía de antaño de 2015 en las cuales pues había unas competiciones rango 1 rango 2 rango 3 rango 4 se puede apuntar todo el mundo ¿no? se puede apuntar todo el mundo en función a lo importante o la relevancia que tiene esa competición pues te da más o menos puntos y teníamos un ranking de ascenso entonces los chavales iban compitiendo de modo nacional y si estaban primeros o segundos del ranking subían de manera directa el tercero y cuarto juegan como unos playoff con el antepenúltimo y penúltimo de la liga ¿tú que has viajado tanto? sí ¿has estado a punto de morir alguna vez? bueno seguro que sí he tenido ahí mis pinitos o sea de podrían haber pasado cosas podrían haber pasado cosas por suerte luego pues las favelas no es un sitio a ver pero normalmente en los sitios así como más chungos entre comillas no he tenido problemas más sino de quizás en otros sitios ¿no? o sea de riesgo peligro de mi vida yo creo que un par de veces ¿sabes? de esto de decir uy pero bueno a ver psicológicamente también o sea tienes que saber moverte en esos ambientes y luego pues lo que sean estafas robos pues de eso hemos tenido mucho sobre todo con Argentina que son buenos piezas y dentro de la competición hay problemas yo entiendo que están cantando y no es lo mismo pero ¿ha llegado a agarrarse alguna vez algún toque a ver o sea una de las normas es que no puedes agredir evidentemente pero sí que alguna vez como es es una competición tensa ¿no? porque al final estás midiéndote con alguien y sí que alguna vez pues algún empujón o tal pero bueno todas nuestras competiciones tienen un host que sería como el árbitro que está preparado y así ve un poco que el ambiente está caliente lo separa ¿no? como que contemporiza y no hemos tenido una agresión digamos directa sí que alguna vez pues algún rifirrafe ¿no? y que se han calentado y los hemos tenido como que separar pero nunca ha llegado la sangre al río y llevamos más o menos unos 450 eventos ¿tú rapeas? sí ¿un poquito? sí no pues rapeo de hecho de ahí viene un poco o sea lo que te decía yo empecé un poco escribiendo y ya cuando me fui a Segovia un día haciendo un bodrillon con un chaval porque a mí me parecía imposible lo de improvisar y me dio ahí como cuatro nociones básicas y de ahí ya me fui a mi casa y todo el rato de pesado y sí que hubo un momento con 25-26 años que igual improvisaba ocho horas al día y viene un poco de esto de que yo me creía bueno o pensaba que era bueno y que me hubiera gustado que hubiera lo que he creado ahora o sea que también viene un poco esa visión de competidor de ver que es lo que yo me hubiera gustado que existiera o sea rapeas en también cantas bien el que rapeo mejor que tarareo con estilo que se dice y ahora el tema de la productora o sea creo que es una inversión muy grande de dinero una productora ¿tú tienes idea de producir? ¿a qué te refieres con una productora? ¿a una productora de eventos? no una discográfica para un sello una discográfica sí, perdón sí, bueno a ver o sea nosotros no es no tiene o sea sí tiene que ver pero es un paso muy grande es un paso muy grande o sea es algo que nosotros solos no podemos hacer porque no tenemos tiempo ahora nosotros hemos firmado un acuerdo con que todavía no ha salido público pero bueno va a salir en breve con Polo Molina que es el manager de los Black Eyed Peas él pues era una de las personas que lidera nuestro sello y también con Maxi el brother que por ejemplo que es el el manager de Elegante nos gustaría que se incorporara o sea nosotros de cara a lo que es el sello nos queremos unir a gente con dilatada experiencia en este sector por ejemplo Polo Molina lleva casi 30 años en la industria tiene un par de Grammys de ¿sabes? de reconocimiento de su trayectoria en la industria y al final que nos aporte valor o sea nosotros tenemos la plataforma y la posibilidad de oye sale un chaval que es bueno y yo te puedo hacer girar porque opero en 17 países y te puedo poner a que des conciertos delante de público pero ya tener un poco pues ese bagaje de gente que tiene el ojo y que sabe cómo trabajar en esta industria y que esté dentro un poco del proyecto ¿no? me parece flipante te lo juro por Dios pero te voy a hacer tenemos aquí una sección ¿vale? es nueva es un preferirías pero sin chupitos vale en la universidad se juega con chupitos aquí se juega sin chupitos entonces tienes que elegir ¿qué preferirías? ¿tener siempre los calcetines mojados o una pequeña piedra en el zapato? una piedra en el zapato te acostumbras ¿a la piedra? sí sí es como todo al final saldrá un callo gigante saldrá un callo pero tú si por ejemplo te pellizcan todo el rato hay un momento ya que lo dejarás de sentir solo detectamos los cambios ya lo siento por las moscas no sé qué pasa hoy no te preocupes el verano el verano se nota al cual no me han traído un matangmasuas ¿qué preferirías? quedarte siempre atascado en el tráfico o tener siempre una conexión a internet muy lenta quedarme siempre atascado en el tráfico porque con buena conexión por lo menos aprovechas el tiempo ahí hablando esto de conexión ¿habéis tenido algún problema cuando empezaste y todo esto para sacar en las plataformas? sí o sea me refiero antes no estaba igual que ahora las cámaras y todo esto muchos problemas claro y hemos tenido a veces que se nos ha caído a ver nosotros hemos hecho eventos en la selva imagínate llevar internet para allí o sea es jodido o sea hemos tenido que bueno la primera vez que fui a México yo me acuerdo que hicimos un evento que aquí tenemos un equipo como súper profesional del stream y tal que te llevan un giga dedicado y tal y yo llegué allá a México que hacíamos en Querétaro y la conexión de internet era un cable de estos de casa de 50 metros y un router subido a una azotea ¿sabes? con una escalera ¿no? o estar haciendo un evento y que de repente se pongan a arder los plomos y con el claro evidentemente se corta internet tener que apagar el incendio a las zonas han pasado mil películas o caer una tormenta de la leche que te jode o sabotajes también tuvimos una vez que nos cortaron el cable en Latinoamérica imagino sí en México también a ver es que son zonas complicadas imagino que además Latinoamérica no estará igual a ver no me quiero ofender a nadie no estará igual de bien preparado que es aquí como aquí en España no no pero nos pasa lo mismo Japón o sea nosotros vamos como con 4 o 5 años de retraso en cuanto a lo que son conectividades o sea aquí que ya tenemos todos en casa un giga de subida un giga de bajada allí están en los sitios mejores igual con 200 200 y ya eso hemos llegado a hacer a ver nosotros lo tenemos bastante optimizado igual con 20 con 20 de subida y 20 de bajada con 20 megas podemos llegar a tirar un stream básico si solo estás tirando una línea pero porque también nosotros empezamos con lo que era el stream crudo y luego empezamos a hacer que si castes que si tal o la propia conectividad de las tablets que llevábamos pues una línea dedicada hemos llegado a un momento que necesitábamos como 3 líneas para cada uno de los de lo que hacíamos que movidas prefieres usar unos vaqueros una talla más pequeña o unos zapatos dos tallas más grandes zapatos dos tallas más grandes prefieres cortarte con un papel cada vez que pasas una página o morderte la lengua cada vez que comes cortarme con el papel en serio que escuece mucho ya pero hostia comer es un placer si te vas a putear todo el rato cada vez que comes mal ¿qué prefieres? ¿no tener que esperar nunca en fila o tener siempre un lugar para aparcar? tener un lugar para aparcar yo creo ¿prefieres poderte transportarte a cualquier lugar o poder leer la mente? esta la tengo clara con todo lo que viajas transportarme vamos sin lugar a dudas sí sí sería la hostia ¿y tus hijos? también van son pequeñitos son pequeñitos tienen tres años y uno pero el mayor ya o sea yo le improviso le pongo canciones y me pongo a improvisar y me da otra canción otra canción le gusta o sea mi idea es que lleguen a ser campeones del mundo con 15 y 16 años ¿en serio? sí sí me gustaría que luego siempre está claro luego ellos podrán elegir pero vamos de momento aunque son muy pequeños les gusta o sea todo lo que es la música y tal les encanta ahora hemos empezado a hacer una nueva pregunta ¿vale? que es ¿a qué invitado te gustaría que trajésemos al podcast? de aquí de Logroño que tú puedas de donde sea o sea puede ser que luego no venga o sea que tú me digas vamos a mandar un audio ahora o que yo le mande un audio por Instagram o lo que sea de que va a venir al podcast o de que lo intente porque luego seguramente pues depende de quien sea pues bueno pues yo a mi socio o sea a Pedro Enrique o sea mi socio cofundador es brasileño es de Sao Paulo ¿vive ya? y bueno vive en Madrid ah es más factible vale es más factible pero bueno estaría bien sería interesante que venga Pedro Enrique Pedro Enrique Pedro Enrique te queremos en el podcast así que si nos ves bueno y si yo te lo mandaré igual y ya está tendrá Instagram ¿no? sí 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 claro temas redes ¿cómo las lleváis? pues bien a ver tenemos me parece que son entre todos los canales sociales 30 millones de seguidores entre todos ¿cuál es el canal que más? la de FMS Argentina me parece que tiene 2 millones y pico Urban Rooster es un millón o sea en Instagram te hablo luego el el YouTube tenemos 5 millones y medio creo ¿dónde os movéis? Instagram, YouTube Instagram, TikTok Facebook está en todo en todo TikTok yo para mí personalmente me cuesta pero bueno es que es diferente es diferente pero vamos o sea los communities que tenemos ahí están o sea están en en todas las plataformas 300 millones me han dicho 30 30 30 millones entre todos los canales sigue siendo muchísima gente es bastante gente como estamos en un podcast de coches aunque no hayamos hablado de coches quiero que me digas tu canción favorita para escuchar en el coche pues ahora mismo a 300 de J.C. Reyes vale es que tenemos una en Spotify tenemos una lista no todavía no porque soy porque se me olvida se me olvida todos los días pero algún día que me lo recuerden los productores estos señores que tengo aquí atrás haré la lista porque porque hay que hacerla porque les está prometido y me meten esa canción hay canciones de todo tipo entonces una de rap y está muy bien vale y ahora quiero que me firme en el sofá porque en el sofá cuando terminemos la temporada o el podcast o nos echen o lo que sea lo vamos a subastar y todo recaudado irá a una ONG de aquí de Logroño oh que bien entonces quiero que me lo firmes por favor claro a ver aquí mismo ahí mismo donde mejor te venga es que este lado tenemos ya un poco un poco lleno pero vaya en el paragolpes también podríamos firmar algún día así una frase molona podríamos poner pues sí ahora que estoy pensando para que tengo que pensar la frase oye pues encantada de que estés aquí con nosotros igualmente o sea me he quedado flipando o sea en realidad he flipado con todo o sea me he leído entrevistas tuyas me he informado y todo pero no sabía hasta el nivel que llegaba todo esto me ha parecido o sea de verdad alucinante o sea a mí enhorabuena muchas gracias y nada chicos que terminamos el programa de hoy porque se nos acaba el tiempo y eso que os acordáis de seguirnos en redes sociales tiktok instagram youtube y nada pues que me deis muchos likes o haters o lo que queráis o adiós adiós